Fue aquella tarde Cuando yo te vi por vez primera Tarde del sueño dulce quimera Tu piel morena acarició el sol Fue aquella tarde Como no la voy a recordar Si es que mi vida fue el despertar A un mundo nuevo lleno de amor Porque en el fondo de tu mirar Y la pureza que busco yo Canta Panguito, mi vida Quiero decirte con mi guitarra Que tu llegaste y todo cambió Mi vida Quiero cantarte en la madrugada Decirte que tuya es mi canción Mi vida Quiero expresar ante tu ventana El sentimiento que en mi nación Amor tan puro como las aguas Y tan grande como la montaña Tan sensitivo como una flor Amor tan puro como una flor Amor tan puro como las aguas Y tan grande como la montaña Tan sensitivo como una flor Y esto va para nuestro contralor Hugo Luis Vega Boteiro Y su linda launa Ayote Alejandra González Liliana Fue aquella tarde Cuando sentí la vida tan bella Que comprendí que valió la pena Esperar tanto y tanto esperé Fue aquella tarde Tarde que nunca voy a olvidar Porque contigo aprendí a besar Y conocí el calor de tu piel Y como no voy a recordar Si fuiste mi primera mujer Sí, ya ves Mi vida Porque empecé a componer canciones Y siempre el tema fue hablar de ti Mi vida Si alguna vez le cante a las flores Es porque se parecen a ti Mi reina Reina de mi alma De mis amores Tú vives y vivirás en mí Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo No habrá razones Que puedan separarme de ti Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo No habrá razones Que puedan separarme de ti Y esa es la marca de los grandes Como la del gran Iván Que ya son Muchas gracias maestro Y esto va con mucho cariño Para Manuel Maestro Martínez ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! Gracias por ver el video.